El Centro de Investigación de Anfibios de Costa Rica anunció el descubrimiento de una nueva especie de rana de cristal, muy similar al famoso personaje de la rana René. Esta especie parecida a la rana René se une a otras cuatro especies de cristal que habitan en Costa Rica. Dichas ranas tienen como característica un cuerpo transparente que permite ver su estómago, corazón e hígado desde su abdomen. La nueva especie lleva el nombre de rana René de corazón desnudo, en honor a la madre del científico que la descubrió, Brian Kubricki. Estas ranas de vidrio son especies muy pequeñas, más delicadas, entonces cuando encontramos un ecosistema sabemos que es un ecosistema realmente un poco más saludable, no hay tanta contaminación, entonces son indicadores también de la salud general del ecosistema. El Centro de Investigación de Anfibios considera que aún restan estudios para precisar aún más detalles sobre la nueva especie, pero en principio consideran que sus características difieren de manera significativa de otras especies de su propio género. A través de estudios viendo las características físicas, por ejemplo su coloración y otras características de la textura de la piel y otros también por su canto, por análisis de canto, vimos que era una especie justificada diferente de los demás. Para más información visita univisionnoticias.com